César está listo y preparado. Lo que sí, vamos a ganarle al de Iman. Ok, perfecto. Perfecto. David, David me dice por aquí ¿Cómo estamos para el partido? ¿Estamos listos? Listo para derrotar a Chico Gamos. ¿Ha entrenado? Pero atención, atención porque esta es una noticia de último momento Bolivia. Atento, atento, escuche bien. Mira, llegan a ganarle a Felipe y a Rubén y ustedes dos se convierten en invitados de honor de la batalla final de calle 7 Ultra. Tienen asegurada su entradita, tienen asegurada. Ahí adelante van a estar para ustedes. Para ustedes y tres familiares más. Y ustedes ganan este desafío contra Chico Gamos y contra Rubén. ¿Están listos y preparados? ¿Qué les parece esta noticia? ¿Listo? Claro que sí. Perfecto. El todo por el todo, ¿no? Sí, con todo. Perfecto. Ya se hizo el sorteo, el sorteo, perdón. Saque al público en este momento y este partido será por siete puntos. Y el primero a llegar al siete es el equipo ganador. Perfecto. Cesar y David están preparados para el otro lado. Rubén y también el chico Gamos representando a calle 7. Ahora sí sale el balón. Vamos a ver cómo es que le va el equipo de calle 7. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Señor juez. ¡Punto para calle 7! ¿Qué pasó ahí, mi amigo? Tu pie se ha ido a la piscina. ¿Cómo fue? David. Normalmente un descuido, pero la segunda la vencía. Ok. Perfecto. Ya estamos listos y preparados en este momento. Saca nuestro querido, nuestro querido amigo representante al público. César. Saca. Responde por el otro lado. Rubén. ¡Punto, punto, 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 punto! ¡Para el público! ¿Quién es el canchero, Rubén? ¿Qué va? Mirá, mirá, mirá la que hizo. Mirá. Tipo Neymar. Tipo Neymar. Mirá. Ay, ay. Ahora hacerse al Messi. Quiero sorprender y ponga un helículo. Dejalo nomás. Perfecto. Se prepara el público. ¡Buenísimo! En este momento. César está preparado. Saca. Dale, César. Ahora sí. No. ¿Para qué? Por favor. Señor juez. César y David. Perfecto. Mirá, ahí estamos yendo a la repetición. Un punto para el público, un punto para Calle 7. César y David se preparan. Responde David. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué está pasando con David? Está muy preocupado César en este momento. David, David, ¿está nervioso? Un poco de nervio. La verdad, lo nervioso. La gente, ¿alguien más se anima para hacer el reemplazo de David? ¿Alguien que se anima? ¿Alguien quiere ser invitado a honor con tres familiares más en la batalla final? ¿Alguien se anima? Espera, un ratito me espera que voy a traer a su reemplazo en este momento. Muy buen instante. David está preparado. Atención, atención. Espera, mientras David se prepara, ya tenemos el reemplazo. Venga, amigo, calentando en este momento. ¿Cómo es su nombre? Fernández. Perfecto. Véngase aquí calentando mientras juegan en este momento el partido del público versus Calle 7. Sale la pelota en este momento. Ahora sí, venga a la Felipe. Tira el balón, Felipe. Ahí estamos. David tira la cabecita, pero fuera. Perfecto. David, creo que tenemos que cambiar nomás. Está fallando algo, ¿no? Muchas gracias, mi querido David. Venga, sé bien, querido. Hernani a la cancha. El público como lo aplaude representándolos esta noche. Oiga, tiene algo de Cristiano Ronaldo. ¿Cuál es su nombre, perdón? Hernani. Hernani Ronaldo en este momento va a formar parte del público, del equipo del público. Me encanta porque ellos vinieron con los colores de Calle 7, mirá. Rojo y amarillo, 4-1, puntaje en pantalla. Responde David. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? Yo no vi nada. Vamos a ver la repetición en este momento, mirá ahí. Yo no vi nada. Se agarra la cabeza, César. Mirá, mirá, ahí, a ver, tipo Maradona. Yo vi, tuco para el público. Ya, pues, César. El rey César. Muy bien, perfecto. Perdón, dice, tranquilo, dice César. Tranquilo, muchacho, dice. Calma, calma, dice. Perfecto. Ok, vamos, vamos, principito. Cambio, cambio, cambio al público. ¿Cómo es su nombre, amigo? Neymar. Abel. ¿Cómo? Abel. Abel. Abel, en este momento, cambia por César representando al público. A ver cómo le va Abel. Perfecto. Perfecto. Hola, Felipe. Vamos, en esta oportunidad, saca Felipe. Sí, mirá, la recibe Abel, se la pasa. Ay, 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 no, no cruzó la cancha. Punto para calle 7. Abel. Abel, Abel. ¿Qué pasó aquí, Abel? Un poco de nervio. Está nervioso. ¿Puede ganar usted un espacio en la final para tres familiares más? ¿Estás listo? Sí. Perfecto. Ya estamos. Perfecto. Ahí vamos. Lanza la pelota, Felipe. Fuera. Punto para el público. Punto para el público. Exacto. Muy bien. A ver, ahora sí. Tira el balón. La recibe Felipe Camus. Se la toca Arben Blas. Y a Melaica, ambas cabecitas. Punto para el público. Fuera salió el balón. Final en repetición de la jugada. Mañana, atención, atención para toda Bolivia. Transmisión especial por la red Unitel desde las 9 de la mañana. Ahí vemos la jugada impresionante, lo que estamos viendo en cancha en este momento. Abel, Abel, sigue disfrutando. La pelota, pero no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? La victoria es para Cali 7. Ahí vemos cómo festeja. Mira. Mira. El principito, cómo celebra, Botox, Carlos Peluca. Tú se dio cuenta. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa, señoras y señores. Y cuando retornemos, Anabel. Al retornar, amigos, tendremos la última competencia. Eny versus Isamar. Una de las dos volverá a lucir la camiseta de su equipo Descanse Príncipe. ¿Todo bien? Ya volvemos, amigos. Este es Cali 7. ¡Ultad! ¡Vamos! Cali 7. ¡Ultad!